Aproximadamente a las 3 y media de la mañana comenzó a precipitar en la bahía de Valparaíso dejando un monto de 30 milímetros hasta las 8 de la mañana. Esto nos da una suma de 208 milímetros en lo que va del año generando un superávit de un 30% en relación a un año normal. Se espera que estas precipitaciones se mantengan durante todo el día y con respecto al viento nos mantenemos con un aviso en mal tiempo en la región de Valparaíso lo que se espera que los vientos superen los 40 kilómetros por hora. Hacemos un llamado a las personas a no transitar por el borde costero evitar transitar por lugares peligrosos como sectores rocosos no exponerse innecesariamente y por supuesto estar vigilando en forma constante a niños y al adulto mayor. Hacemos un llamado también y recordamos el número de llamado 137 para que nos avisen a la autoridad marítima en caso de cualquier emergencia marítima.